Apenas me acabo de dar cuenta que el red que conseguí en el mercadito tiene los ojos bien raros. ¿Es el mío? Miren, bien impecable, bien carita, bien bonito. Y en el mercadito esto como que... ¡Ay! ¡Está raro! Publiqué mis repetidos para hacer intercambios y me dijeron que sacara Bubbles. Ya lo saqué. Ah, perro. Oye, Chuck, ¿qué estamos haciendo a medianoche? Haciendo relleno para este video. Tiene que durar 30 segundos. Ah... Ah... Chuck, ¿sabes que no me gusta el relleno? Simplemente es eso, hacer nada por un video. Vamos, Red, esto no es hacer nada. Esto es dar un aviso de que mañana hay un nuevo video. Y más largo. ¿De verdad? Bueno, está bien. Sí, tú tranquilo, todo va a estar bien. Wow, mira, ya que si llegamos al minuto y mi voz oye diferente, ¿será porque uso el micrófono para corregir mi error? Ya acaba el video, por favor. Está bien, vayan al video largo que está en la descripción. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!